¿Qué les parece si vemos cómo está el tiempo? Porque les hablaba de lluvia y sí, porque estábamos con los chicos afuera mirando y decíamos, si miramos para atrás, para un lado, va a ser un día relativamente lindo. Ahora, si miramos el horizonte hacia el este, está todo nublado. A ver... Mirá, 25 grados de temperatura máxima. Ay, está así, a la gotita para llorar. Nos junté la ropa. Buah, ¿qué pasa? ¿Qué pasa hoy? 25 grados de máxima, mañana, domingo, 24 de máxima, poquito menos, pero ya no llueve. Y el lunes empezamos con lluvias y tormentas eléctricas con 25 grados de máxima, al igual que el martes. Aunque el martes, si bien la máxima coincide, sale el sol. Es una buena. Y una buena es la posibilidad que tienen ustedes de comunicarse con nosotros. A través de los mensajes de WhatsApp, el número se los va a dar ella, Pili. Y, hola, Pili, ¿cómo está Pilar Blanco? Hola, Robo, ¿cómo estás? Muy, pero muy buen día. Así es, bueno, yo ya quiero empezar a leerlo porque se viene un día que, como vos decís, no sé si llueve. Quiero ver. Así que ustedes ya se tienen que ir levantando y mandándonos los mensajes al 1161-7656-92. Más fácil o imposible. Que lo aprendan. ¿Sí? ¿Ya se lo aprendieron? Listo, esperamos el mensaje y la foto.